Ha sido Alex Sintek porque la iniciativa que aplicó él para, bueno, más bien que está proponiendo para regular la música urbana ha causado muchísima controversia dentro de la sociedad de autores y compositores, aquí en México, obviamente. ¿Y quién está a favor o quién está en contra? Mira nada más, se va a ir para atrás cuando vea quién es. Tras el anuncio que hizo Alex Sintek por medio de redes sociales, buscando la iniciativa para regular los contenidos no aptos para niños y sus opiniones a los temas musicales de género urbano, es parte del Comité Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, encabezado por Roberto Cantoral Jr., quienes responden si existiría algún tipo de afectación económica a quienes escriben estas letras. Por la falta de pagos de reganías. No puedo hablar de afectación cuando no sé que existe la ley. Nosotros respetamos la libertad de expresión. Es un punto de vista de Alex Sintek que nosotros respetamos mucho. Él tiene sus razones por las que lo está planteando. Por su parte, el presidente del consejo, el maestro Armando Manzanero, fijó su postura ante la posible exclusión de algunos integrantes del gremio por parte de esta sociedad por escribir este tipo de letras en reggaetón. Mire, acuérdense que yo soy director, presidente de esta sociedad, por lo cual me está mentalmente, espiritualmente, anímicamente, todo lo que tenga con mente, hablar mal de nada. Lo que nos interesa es cobrar dinero para luego dárselo a los países de orígenes y la música que tenga que ver con el dinero es la música. Imagínense que un reggaetón deje un millón de dólares mensuales. A nosotros nos interesa. No, no, no. Que haya la música, la que funcione, nosotros la abrazamos. Y a la sociedad. Nosotros cobramos y repartimos. Alex Lora opinó al respecto y fue tajante ante la iniciativa que quiere promover su colega Alex Sintek. Cada quien es libre de hacer de su vida un cucurucho, ¿verdad? Ya veremos si ese cucurucho salpica o no salpica a los que tiene a su alrededor. Pero por el momento, yo diría que sería, el efecto sería al revés. Mientras más lo prohíban, más lo vamos a hacer. Mientras más prohibido, más lo vamos a querer. Está prohibido prohibir, ya déjame de joder. Aprende la grabadora que está saliendo el tri de México en de primera mano. Pero qué inteligente don Armando Manzanero. Él no quiere discusiones, no quiere hablar mal de nadie. Quiere solamente juntar más dinero para que se les pague a los compositores. Tiene toda la razón. Ese es su trabajo. Y a la sociedad no levantar dinero con la música esta, a la Sociedad de Autores y Compostores de México. Es un enfoque muy diferente y muy atinado del señor, fíjate. No lo había visto de esa manera. Sabes que lo hacen muy bien, ellos cuidan los derechos autorales de aquel que estudió una canción. Claro. Oigan, ¿cómo reaccionó Paola Rojas? De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.